Hola, buenas tardes. Soy la doctora Lourdes Murillo Lepe, médico especialista en nefrología. En esta ocasión quiero hablarte un poco acerca de los cuidados que deben de llevarse en casa en toda persona o paciente a que se le ha instalado un catéter de diálisis peritoneal y que por lo tanto pues va a iniciar con dicha terapia, ya sea en casa o bien que se pretende internar posteriormente en hospital para realizar el tratamiento. En primer lugar, pues tenemos que la diálisis peritoneal es una de las terapias de sustitución renal. Quiere decir que va a realizar o va a tratar de suplir algunas de las funciones que normalmente debiesen de realizar los riñones, teniendo que entre ellas, pues por mencionar algunas, pues va a ser eliminar el exceso de líquido del cuerpo y en segundo lugar, retirar el exceso de toxinas, sobre todo lo que es la urea y el potasio. Debemos recordar también que este catéter pues va colocado en lo que es la cavidad abdominal y esta cavidad pues tenemos que se encuentra estéril, de manera que si llega a pasar alguna bacteria, pues lógicamente que va a condicionar la aparición de una infección, la cual pues en ocasiones tenemos que puede ser tan grave que puede llegar a poner en riesgo la vida de la persona. Es por eso que pues debemos de llevar varios cuidados en casa que son precisamente para disminuir al máximo el riesgo de infección. Y de manera que tenemos entonces que la primera regla sería pues que el catéter siempre se encuentre cerrado. Cada catéter pues puedes ver que tiene un candado y por lo tanto deberá de permanecer cerrado mientras no utilices la diálisis, mientras no entre ni salga líquido. En segundo lugar, pues tenemos que la línea de transferencia también debe de estar cerrada. Y por último, lo que es la pinza de la bolsa de diálisis que cortamos al finalizar la terapia o al hacer el último recambio, pues también debiera de permanecer pegada, digamos, a lo que es la línea de transferencia, de manera que aseguremos que pues todo el sistema está cerrado. Con esto pues vamos a ayudar a que no pasen entonces bacterias. En segundo lugar, pues tenemos que preferentemente el paciente debiese realizarse la terapia en casa por sí mismo. En aquellas situaciones donde no puede ser así, pues es ideal que un integrante de la familia, el responsable, pues se capacite en lo que es la técnica de diálisis y de manera que sea solamente una persona la que realice el procedimiento. Si tenemos que de pronto lo dializan tres, cuatro, cinco personas o más, pues es bastante común que cada uno haga modificaciones a la técnica, cada quien tenga su técnica y que entonces las infecciones sean como que muy frecuentes. De manera que otra vez lo ideal es que solamente una persona, si es que el paciente no puede hacerse la diálisis por sí mismo, pues sea quien la realice. Obviamente a la hora de conectar la bolsa de diálisis, pues se debe de llevar a cabo la limpieza de manos, debe de realizar la limpieza de la bolsa, dónde va a colocar la bolsa de diálisis, debe de portar cubrebocas tanto el paciente como la persona que lo dializa y tenemos que esto pues va a ser sobre todo al momento de la conexión y desconexión de la bolsa. Recuerda que este es un momento en el que el catéter queda abierto, queda expuesto y que entonces si tocamos accidentalmente dentro de lo que es la línea o algo no lo hacemos bien, pues corremos el riesgo de infección. Por ello es que usamos también antisépticos, el spray al momento de conectar la bolsa. Todo esto pues digamos que con la finalidad de reducir al máximo el riesgo de infecciones. El baño diario, el lavado con agua y jabón alrededor del sitio de inserción del catéter y que también debe de ser diariamente, así como la colocación de una gasa limpia todos los días. Esta gasa y la limpieza pues tenemos que debe ser preferentemente siempre, pero digamos que la gasa al menos durante los primeros cuatro a seis meses después de haber colocado el catéter, ya que aunque veamos que existe cicatrización superficial en la piel, pues los órganos, los tejidos profundos pues tardan un poco más. De manera que es importante cubrir, llevar todos estos cuidados pues para prevenir infecciones.